¡Lito! 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 ¡Gracias! ¿Estás grabado, mi caño? Sí, sí. ¡Licaste a ver, netochipo! ¡Vamos! 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 ¡Des сrumador! ¡Esos! ¡ arrug... circ! ¡Bal o no! ¡Una el herbal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Está bien, está bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, déjame! ¡Mirá Michi! ¡Eso! ¡Bien Michi, bien! ¡Dani! ¡Condenate Michi! ¡Dani! ¡Dani ahí arriba! ¡Jale, Jale! ¡Eso! ¡Mis! ¡Eso! ¡Tran! ¡Bien! 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 ¡Saca, ya! ¡Disi! ¡Saca así! ¡Disi! ¡Levantada! ¡Eso! ¡Disi! ¡A la arriba y despegá! ¡Vale, eh! ¡Más adelante, por ahí! ¡Eso! 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 ¡Hace dist raising mano! ¡Uy! ¡Tuno de él manda! ¡Bien! ¡Bien, Kirman! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Casame, Cori! ¡Casame, Cori! ¡Garame, Cori! ¡Garame! ¡No me estés! ¡Vamos, estamos iguales! ¡Vamos, estamos iguales! ¡Vamos, voy! ¡Vamos viejo! ¡Vamos! 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 Capito. 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí!